Gloria al Señor. Señor les bendiga en esta noche hermanos y hermanas, amén. Solo por la gracia del Señor y nuevamente estamos en este lugar, en esta noche. Señor les bendiga a mi hermana de este lugar, que Dios lo ha bendecido de una manera especial, amén. A su familia, la más grande, la más pequeña, Señor les bendiga. A su familia, bendiciones en esta noche. Sigamos adelante en las cosas del Señor. A los pastores que están en medio, el Señor les bendiga. Tal vez no los conozco por nombre, pero sigamos adelante en la obra del Señor. Los hermanos de la música, el Señor les bendiga. Sigamos adelante en la obra del Señor. Solistas, cantantes que están presentes, el Señor les bendiga. También no los puedo decir su nombre, pero sigamos adelante, amén. ¿Ya tiene sueños? Señor, legal, ¿tienes sueños? Yo sí tengo sueños. Gloria al Señor. De verdad que el Señor es bueno, amén. Nos ha bendecido en grande, hermanos, amén. Dios es bueno con usted. Conmigo es lo mejor que me ha pasado. Mi vida antes no es así, pero Dios me ha cambiado la vida, solo por la gracia de mí. Martín Aosorio, los médicos le dijeron, ya no hay solución para usted. Tenía los catorce años, me dijeron, si te vamos a operar, no vas a aguantar. Y yo dije, señores, ten misericordia de mí. Y Dios me dijo, te voy a levantar en grande, pero ¿cómo me vas a levantar, señores? En primer lugar, yo no puedo hablar, yo no sé cantar, señores, ¿cómo voy a hacer? No sé leer, no escribir, Jesús. Tú me levantas a mí, señores, yo no puedo. Yo no puedo hablar en castellano como hielo con los hermanos. Y yo hablo mi idioma quichén, mi idioma natal es quichén. Y como, Señor, tú me usas a mí, Dios, busca otra que puede, Dios, yo no puedo. Pero Dios me ha levantado en grande, solo por la misericordia de Dios. Por eso les digo, Dios es bueno, no hay nada fuera de Él. Solo Él cambia la vida, transforma la vida iglesia. De verdad, hermanos, cuando Dios no se ama, no mira donde estamos. Dios mira nuestro corazón, Él es bueno con nosotros. Dale gloria a Dios en esta noche, amén. ¿Quiere cantar en esta noche? Bendiciones, hermanos de Chiapas, bendiciones nuevamente. Sigamos adelante en las cosas de Dios. Amén. Vamos a cantar el nombre del Señor, porque no se ponga de pie todo, de pie todo, todo, todo. Ya nos cansamos, de verdad. Nos cansamos cuando nos sentamos, también cuando nos paramos, nos cansamos. Nada quiere el cuerpo, hermanos. Estamos en la cama, también nos cansamos. Ahí estábamos acostados. De verdad, nosotros no queremos nada, de verdad. Pero de verdad tratamos la manera en ese momento, estar en este lugar, hermanos. Muchos están en el hospital gritando, pero no gritando por felicidad. Están gritando por dolor. Y nosotros estamos en este lugar, estamos felices. Amén. Amén. Hermana, deseo bendición para usted, hermana. No sé dónde se fue la hermana. ¿Qué es? No se fue ella a dormir, nos quedamos nosotros. Sigamos adelante, familia. El esposo, bendiciones. Es un gusto, de verdad, estar en este lugar. Solo por la gracia del Señor. A la producción que está grabando, se le bendiga. Cada uno, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar. Ese canto dice, acompáñenme, hermanos del grupo. Disculpe la molestia que los hago. Yo sé que se cansa tocar. Ya es horas, ya como tres horas. Llevamos dos horas. Pero nos gozamos en esta hora de la noche. El Espíritu de Dios se mueve. Se mueve tu corazón. Cantamos esa alabanza en esta noche, hermanos. Quiero que canta conmigo. Y juntos adoramos a Dios que vive. Usase palmas. Aleluya. 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 Usase palmitas. Aleluya. Aleluya. Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Aleluya, déjame el Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Aleluya, déjame el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve No estamos haciendo por competencia Yo cuando inicié el ministerio, dije al Señor Yo no quiero copiar a nadie Yo voy a hacer lo que usted me va a saber Dios Yo no quiero llegar a nadie Solo quiero Señor que tú me usa Padre Solo quiero Dios que tú me toma las manos Señor y Dios me ha usado por la gracia de Dios Yo no tengo nada, solo Dios me ha usado hermano Santo Como dice el hermano, cuando Dios le place a bendecir De verdad no hay nada que nos puede quitar la bendición Dios ya me sacó fuera del país Como dice el hermano, la tarde la puse a Dios Solo por la gracia de Dios hermano Estuve cuatro horas volando en el cielo Solo por la gracia del Señor Yo nunca imaginaba que Dios va a ser conmigo Pero Dios es grande hermano Santo La mujer que dice que no puede, la puse a avión Yo dije yo no puedo Pero Dios dice que sí, podés mujer Y por la gracia de Él estoy parada Amén Alaba con todo el corazón Cantamos otro canto más Solo con este canto yo me despido con ustedes Gracias, de verdad, gracias Todavía Yo quiero escuchar la bendita palabra Quiero llenarme la bendita palabra Yo siempre digo a donde yo voy Aunque una palabra lo quiero llamar Y lo quiero usar Porque Dios es grande Amén Dios es poderoso a mi Gloria al Señor Hermana Cristo fiel te quiero ser Dame el poder Dame el poder Cantamos ese canto hermano del grupo Acompáñame en esta noche Aleluya 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 Cristo quiere que quiera ser Dame el poder, dame el poder Yo con ti no quiero andar En tus pasos que yo seguir Se cae aquí, se cae ahí Y se encuentran pruebas aquí Dame el poder, dame el poder Aleluya Llega pruebas y en la lucha Pero Dios está con nosotros Si Él está con nosotros Nadie nos puede encontrar Aleluya Aleluya Y adoramos y amamos Aleluya Con Jesús y yo hablar Solo con Él Solo con Él Paso Señor Vendré Al ser la piel Al ser la piel Al ser la piel Cada día Lo que Metró Le dame el Señor Y me voy a lograr Si yo me voy a lograr Si yo me voy a lograr Y me voy a lograr Y ser mi también Señor Aleluya, yo la alaba con toda el corazón Dios dice, el que se envía, Dios lo levanta El que se bendice, Dios lo vía, Aleluya Hermana, Lugia, síganos adelante Tendrá muchas tempestades, pero Dios está con nosotros Contame corazón que te has dado Sigamos adelante, será tu oportunidad si Dios no ha venido Amén